bendiciones este es tu amigo Luis García Fosforito bienvenido aquí a Fosforito TV tu canal de YouTube así que gracias a todos por apoyar y si has llegado al episodio número 3 te felicito estamos en el episodio número 3 de yo reaccionando a los comentarios comentarios que son lindos feos buenos bonitos confusos pero igual vamos a estar reaccionando a estos comentarios y usted viene en esta jornada conmigo así que gracias por todo como siempre aquí está el link abajo de lo que es la mercancía donde pueden ordenar unos hoodies así como este kingdom swag y mucho más para nosotros representar nuestra fe vamos a representar nuestra fe con gorra con camisetas con t-shirts con hoodies anyway comparte si usted quiere entre en ese website y cómprase algo para ti o para su esposa para su novio novia o para un familiar así que los amo y vamos a continuación reaccionamos a lo que son los comentarios que pude encontrar por ahí y aquí vamos con el primer comentario que dice así simplemente dice bella lavanza yo no sé yo no sé yo sé yo sé yo sé que estaban queriendo decir bella alabanza pero por alguna razón cortaron e hicieron en vez de bella alabanza dos palabras terminaron en tres y esto dice bella alabanza y yo dije que es eso que es una alabanza anyway este me hizo reír realmente yo entiendo lo que quisieron decir y nada me hizo reír el hecho de que decía bella alabanza lo que también me hizo reír fue que siempre yo le doy el google translate para ver que le van traducir el google y traducido dice mira mira beautiful country y yo dije pero cómo es esto beautiful country i don't understand cómo es bella alabanza se traduce en beautiful country y empecé mi mente a correr como siempre y empezó a decir cómo suena es una persona decir de qué alabanza tú eres dime ese acento como que viene de cierta alabanza en esta una vez más me dañaron el apodo de fosforito y viene y dice bendiciones para mi hermano fosforico y una vez más me dañaron el nombre de fosforico de fosforito mira yo diciéndolo también fosforito no fosforico que dios te bendiga bendiciones son de bendición tus alabanzas que dios te siga usando me gusta pelea pelea bien gracias es un mensaje bonito y positivo obviamente lo que me hizo reír fue el hecho que otra vez me cambiaron el nombre fosforico cuando no saben que estoy pelado pero olvídate fosforico entonces eso suena como si fuera un café tú has probado nada me gusta el bustelo no a mí me gusta fosforico tú has probado el fosforico ese café queda pero no realmente me hizo reír y gracias por el apoyo en ese comentario seguimos comentario número tres dice una sola palabra rificula there's so much wrong with this i don't even know where to start no sé dónde empezar primero primero no sé qué es una rificula segundo la pusieron femenina y yo soy masculino eso yo soy hombre eso ahora no no entiendo que entiendo que están diciendo ridículo pero lo hicieron o sea me ofendieron diciendo que soy ridículo y aparte de eso ahora dice que soy mujer que no soy hombre y pero cómo me vas a señalar a mí y decir que yo soy que oye que soy un ridículo y que no soy hombre soy mujer pero usted puso rificula what is that que es eso solamente una sola palabra rificula mira no sea tan rificula por favor educa mira busca educación compórtate bien pero en serio mira chica estás actuando pero bien pero bien rificula y esa rificula es tuya no me gusta para nada pero tiene que comportarse como es ok rificula no seas así no puedo rificula y no puedo no puedo de verdad que anyway seguimos próximo comentario ok aquí vamos una vez más este comentario es porque está mal informado pero dice así mira lo que dice dice si no es en primera clase ni vuelas humíllate listen listen si no es en primera clase ni vuelas obviamente está hablando de un vuelo y de alguna manera u otra está mal informado de que alguien le dijo que yo solamente parece que yo solamente vuelo en primera clase para aclarar eso rapidito yo nunca solamente una sola vez yo viajé en primera clase y no fue porque lo pedí viajé en primera clase porque yo le cedí mi asiento a otra persona y da la casualidad que cuando le cedí mi asiento a otra persona la azafata vino y dijo sabes que te vamos a hacer un upgrade y me pusieron a primera clase y yo de lo más feliz en un clase de asiento así de grande y yo en esta silla cabe mi familia completa y la mejor comida y chuchería y todo para yo picar y comer yo estaba en las nubes bueno literalmente usted me entiende solo quise tomar este momentito para anunciarle que tengo toda mi trayectoria musical disponible en toda plataforma digital también lo pueden hacer a través de streaming como apple music y spotify ahí también estamos disponibles y nuestra música está disponible así que y gracias a todos aquellos que por tantos años han apoyado nuestro ministerio pero no sé dónde sacan este concepto de primera clase nunca el que me conoce sabe que yo no soy así yo no exijo ciertas cosas yo después que yo pueda llegar a mi destino vamos a llegar sea como sea aunque con el equipaje pero vamos a llegar a ser la voluntad del padre así que eso es mentira completamente pero bueno me dijo humíllate tengo que humillarme porque parece me parece que una persona que sí viaja en primera clase ya automáticamente se constituye orgulloso y no no puede mirarlo como que wow él por lo menos tiene los recursos o lo honraron bien y lo pusieron un lugar así al frente wow que bendición no siempre lo miran como que orgullo y creo que es un mal concepto de la gente bueno creo que un ministro pastor evangelista líder cristiano quien sea merece estar en primera clase porque no pero pero siempre y cuando ese ministro no ande exigiendo eso ahí es donde está el detalle que lo daña nosotros no somos quienes para exigir tales cosas pero si dios toca corazones para colocarte ahí gloria a dios por eso recibelo con humildad y bendición así que espero haberle aclarado a ese comentario y espero que él no me mire o ella no me mire no voy a decir ni hombre ni mujer quién era pero sí le voy a decir que espero que eso lo haya aclarado y que esa persona no me siga mirando como orgulloso por primera clase porque si es así entonces voy a pedir desde ahora en adelante el asiento el último asiento de atrás porque ahí es donde están los humildes ok este próximo comentario me gustó que me hicieron ese comentario porque me lo han hecho varias veces incluso en persona me lo han dicho y dice así porque será que casi ni mencionas al diablo en tus canciones y lo dejo entonces pusieron y después pusieron lo dejo ahí como quien dice hay mucho más para hablar pero me voy a reservar con solamente tirarte esta pullita nada más o sea es como quien dice tengo un puñal y quisiera puñalarte 10 veces pero una una basta por ahora ya después me preparo otro comentario para pero anyway este es lo que está diciendo porque será que casi no mencionas al diablo lo que pasa es y les voy a explicar algo rapidito y es el hecho de que mis canciones anteriores mis primeras producciones yo mencionaba mucho lo que era la guerra espiritual y eso todavía lo estoy haciendo hasta el día de hoy canciones de guerra espiritual y de batalla espiritual lo que pasa es que si me noté una cierta una cierta cosa que como que no coincidía el hecho de que mis producciones anteriores en los primeros cuatro menciona muchas canciones mencionaban al enemigo y al diablo entonces al ver al darme cuenta de que tantas canciones incluyendo el disco de ángeles el disco de ángeles mi tercera producción se titula quien te llamó fue dios y esa producción de ángeles o quien te llamó fue dios cuando miré tenía siete canciones en un disco de doce canciones creo que era si mi mente no es fiel doce trece canciones de esos doce canciones siete canciones más de la mitad mencionaban a satanás y al diablo y ahí fue que yo dije como que espérate hay un problema aquí porque la realidad es que se supone que estemos hablando más de dios hablar más de restauración de sanidad de liberación y no tan tanto tanto tener presente al enemigo tanto porque a veces es lo que el diablo quiere que nosotros constantemente lo hagamos relevante alguien me entendió en eso yo me imagino que alguien me entendió entonces ahí sentí la urgencia de que de que nuestras producciones tienen que hablar más de dios más alabanza más adoración más entregar a lo que a quien es dios en nuestra vida y no cederle tanta tanta reconocimiento o sí reconocimiento al enemigo y por eso es que hemos decidido hacerlo así y obviamente no voy a descartar el hecho de que no se necesitan tales canciones porque todavía estoy grabando los que me conocen saben todavía estoy grabando canciones así de guerra de batalla pero estamos limitados no estamos haciendo tantos porque no queremos enfocarnos tanto en lo que el diablo está haciendo sino en lo que dios es capaz de hacer y lo que dios está haciendo así que le queremos honrar a dios y reconocer a dios sobre todas las cosas amén así que por eso hemos decidido hacer eso pero nunca 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 vamos a olvidar por completo ni sacar por completo lo que es reconocer que si el enemigo existe que si sus altimañas se están viendo y que si tenemos que reconocerlas y saber este combatir en contra de ellas y eso es muy importante no podemos olvidar que si existe un adversario así que estamos en esa pero más para dios vamos todo 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 lo más que podemos sea para exaltar a dios ok vamos con el próximo comentario que dice así mira esto una cosa es alguien que cae otra cosa es alguien caído actuando como siervo de dios este si me dio un poco fuerte porque realmente una persona que me está juzgando una persona que realmente tiene un súper mal concepto de mi persona y eso es algo inevitable eso siempre va a existir pero si quiero que en cierta en cierta en cierto punto creo que deberían entender que no hay nadie perfecto déjame ver cómo lo puedo explicar mejor que esto yo siempre he dicho que existe dos clases personas en el evangelio oye bien y es la persona que está tratando su mejor de agradar a dios y puede tener sus altas y sus bajas puede tener sus caídas puede tomar buenas decisiones pero sigue ahí porque realmente en el corazón y el fondo del corazón ama a dios de verdad y trate y trate de buscar de dios lo mejor que pueda y también existe el otro cristiano y es aquel que se llama el charlatán es la persona que no le importa absolutamente nada de dios realmente todo es una fachada todo es una falacia todo es una falacia todo es una mentira todo es simplemente aparentar y lo hace para engañar a su prójimo para intentar engañar a dios solo para avanzar quizás su agenda secreto hay cosas diabólicas gente de verdad que están usadas por el diablo disfrazados son ovejas disfrazados como lobos disfrazados de ovejas entonces hay dos extremos entonces entiendo que en el evangelio siempre va a existir las dos clases y creo que la gente a veces piensa que porque nuestra humanidad a veces nos gana o porque a veces tomamos malas decisiones o por a veces cometemos errores y cuando ven esa cierta humanidad a veces rapidito nos juzgan o piensan es un hijo del diablo y es un falso este y creo que no debe ser así creo que nosotros todos todos los cristianos más grande o el más pequeño este todos todos quedamos cortos ante los ojos de dios todos cometemos errores es es entender que estamos tratando nuestro mejor de servir a dios y agradar a dios sobre todas las cosas y no a los hombres así que perdona por las imperfecciones y obviamente cuando hablo hablo de imperfecciones hablo del hecho de que nunca voy a poder lograr hacer todo a la perfección ni usted ni yo lo vamos a poder lograr no lo utilizo como pretexto para hacer lo que me da la gana porque tampoco es así usted no puede abusar de la misericordia y la gracia de dios y pensar yo puedo hacer lo que me da la gana y seguir diciendo que yo lo puedo hacer porque pues no soy perfecto tampoco es así usted tiene que saber que hay cosas que están malas están mal y usted hay cosas que tiene que alejarte de ellas el hecho de que cuando algo ocurre en tu vida usted aprenda de eso para que no se vuelva a repetir y eso es lo más importante entonces eso cae en esa categoría de que las personas que que abusan de esa misericordia y de esa gracia ya ya no son del primer grupo que le dije sino del segundo grupo de los que están aparentando algo que no son pero hay otros que dicen no yo me humillo me arrepiento me levanto y vamos para adelante en el nombre de jesús para hacer la perfecta perfecta voluntad de dios a lo mejor a lo mejor que nosotros podamos amén así que espero que haya aclarado eso amén ok este comentario me confundió un poquito y voy a decir por qué dice así ese no es fosforito más nunca por la unción se sabe entonces usted quizás dice pero obviamente ese comentario se lo puso en un video de una persona que estaba cantando o haciéndose pasar por fosforito pero no es la realidad la realidad era que era un video mío y yo estaba ministrando y los comentarios decían que unción bonita me ministró esa alabanza bueno así eran los comentarios pero este comentario decía ese no es fosforito entonces yo decía pero quién es si lo estoy mirando yo mismo es más yo estuve en esa iglesia ese era yo yo estaba ahí obvio yo estoy yo soy el que está ministrando ahí y él decía ese no es fosforito porque por la unción se reconoce eso me deja entender entonces que él piensa que ese no es el verdadero fosforito que es un impostor es alguien haciéndose pasar por fosforito y ese tipo no tiene unción para nada porque si fuera fosforito de verdad tuviera unción de verdad y yo decía wow este comentario me tiene tan confundido porque no sé ni cómo reaccionar a esto y yo decía wow entonces yo decía pero cómo es cómo se me va a ser fosforito si es él es fosforito si yo sé que soy yo pero yo dije el único que se parece a mí bueno yo le me parezco a él es mi hermano mayor nos parecemos bastante será que es mi hermano entonces pero si es así entonces tengo que llamar a mi hermano allá en puerto rico decir hey sométete a dios más todavía porque por lo que veo aquí están diciendo que usted no tiene unción papá busca de dios yo no entiendo de verdad no entiendo pero anyway esa persona se confundió de alguna manera o quizás está diciendo ese no es fosforito el que el fosforito que yo conozco porque el fosforito que yo conozco tiene unción pero este este está apagado este le falta fuego y entonces yo no entiendo pues algunas personas que interpretan el fuego y la unción por el grito y el brinco y mucho brinco mucho Dios mío y piensa que el que va más templado y más y quiere enfocarse más en la educación de la palabra ya eso es le falta unción puede ser eso no sé usted opina en los comentarios próximo comentario como siempre alguien que me está regañando y dice así no participe en pantomima eso no es de dios el altar no es un estadio de baile bueno aquí sí que tengo que confrontar esto rapidito porque primero yo no hago pantomima no sé no sé por qué me están reprendiendo a mí diciendo que la pantomima no es de dios yo nunca creo que una sola vez intenté hacerlo en mi vida ahora no juzgo el que lo hace porque la pantomima es simplemente es una canción dramatizada y personas que quieren indagar más más profundo en eso y decir que esto es ocultismo que eso del diablo pero hay ciertas cosas que tú tienes que tomar la embalanza y realmente pensar la intención del corazón el por qué una persona lo hace si una persona hace pantomima para cosas diabólicas y tiene malas intenciones pues malo siento que si quieren hacer una alabanza dramatizada este y lo hacen con un corazón de verdad que es que es para bendecir al pueblo no no veo nada malo pero hay personas que lo toman mal y dicen que es parte de algo diabólico ocultismo si fuera así entonces usted no puede decir voy para el culto porque el culto es si usted lo traduce en inglés es a cult and cult en inglés nosotros sabemos que es algo malísimo es algo diabólico es lo oculto también donde un grupo de gente se reúnen pero obviamente para para en la mayoría del caso es para idolatrar a un hombre que es el líder de ese grupo de una sexta es lo que es una sexta entonces anyway no entrar en eso pero si les puedo decir yo no hago pantomima pero mis canciones se dieron a conocer a través de las pantomimas multitud de videos en youtube y de gente que me han que han hecho pantomimas de la canción del espejo de la canción de ángeles de quien te amo fue Dios de pelea todavía Dios ha terminado todas esas canciones lo han hecho en pantomima y aprendí que en la escuela hay dos estudiantes el estudiante que aprende por el oído y el que aprende por vista y hay personas que captan el mensaje mucho más visual que por lo audible y por eso mi mensaje cuando predico en los cultos en los eventos trato de visualizar y traer cosas para que la gente visualice el mensaje y lo capten mejor ok esta persona dijo así oye este comentario dice así volviendo al fuego y pusieron el emoji de fuego y 100% yo dije volviendo al fuego pero o sea eso implica entonces que donde yo estaba previo a eso previo al fuego donde yo estaba en el hielo es que es que lo que pasa es que Fosforito estaba atrás en el hielo pero ahora volvió al fuego oh gloria a Dios no entiendo de donde salió eso volviendo al fuego no entiendo siempre hemos estado buscando de Dios en la presencia de Dios no entiendo por qué dijeron volviendo al fuego o sea en otras palabras esta persona está diciendo te apoyo por el fuego que tienes ahora pero ayer estaba pero bien apagado apagado entonces no entiendo por qué por qué dicen eso pero anyway vamos para adelante esa persona yo lo voy a tomar que me están apoyando me están apoyando volviendo al fuego que volviendo al fuego una vez más porque antes estabas en ceniza pero vino Dios y sopló las cenizas y volvió el fuego ok este comentario es el último comentario pero esta me tomó de sorpresa y me quedé con los ojos así y la boca abierta como que what dice por qué ya no haces música wow wait 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 cuando yo paré de hacer música si lo más que yo hago es música y música y música he lanzado yo creo que el año pasado lancé dos producciones en un solo año voy a lanzar uno ahora ya estoy a punto de lanzar uno en el 2023 este año anterior a penúltimo año también en el 2020 lancé otra producción o sea que hemos lanzado producción tras producción pero dice te apartaste de nuevo yo que ¿qué? cuando yo me aparté la primera vez esta persona me está diciendo que si me aparté de nuevo por segunda vez cuando ni la primera ha llegado o sea esta persona me están me están esta persona me está juzgando literalmente de que me aparté por segunda vez cuando ni la primera ha ocurrido oye esto y yo digo pero ¿cómo así? dice te apartaste de nuevo dime que no es cierto llorando dime que no es cierto que yo te estoy unido dice ahí mira dime que no es cierto y con los emojis llorando y yo digo pero ¿por qué tú pones emojis llorando si tú eres la que me estás juzgando? tú me apartaste de Dios sin que yo me hubiera apartado ya tú me alejaste de Dios ¿cómo tú vas a llorar? pero mira esto después dice necesitamos no necesitamos aquí la gramática here we go guys necesita mira tú lo que necesitas es arreglarte con Dios tú lo que necesitas es que tú vuelvas al fuego como el otro comentario necesitamos más de esa música con K música con K porque todo el mundo sabe que si es con C no es tan poderosa pero cuando cuando hay una K en música eso es viene el rema del cielo música o sea eso es K sama así mismo dice dice yo no sé ni dónde empezar con este comentario este último comentario pero tuve que ponerlo por final porque hay tanto que se puede decir de este comentario primero ¿por qué no haces música? yo todavía estoy haciendo música y no he parado de hacer música y hemos hecho de diferentes géneros diferentes estilos te apartaste de nuevo nunca me aparté tengo que aclarar eso también nunca aunque aunque pausa rápido yo creo que todo el mundo en un momento dado otro se debilita espiritualmente o sea como que se siente un poco lejos de Dios y si eso también se puede constituir uno como que apartarse un poco de Dios pero nunca me he apartado por completo ni del evangelio ni nada creo que en momentos nos hemos enfriado en momentos eso es parte de y por eso es que Dios nos permite que eso pase para que nosotros nos reafirmemos con Dios nos reafirmemos con Dios y entendemos que sin Él no podemos absolutamente hacer nada así que no descartamos eso el hecho de que nos podemos enfriar claro que sí pero eso de apartarnos jamás o sea quien nos separa del amor de Cristo ni hambre ni pestilencia ni desnudez ni peligro ya usted entiende y si fuera a indagar un poco más profundo nunca nunca en mi vida se me ha corrido en la mente apartarme de Dios pero sí de la gente se fueron los amenes sí lo dije nunca me he querido apartar de Dios sino apartarme de la gente la gente son los que dañan el asunto pero no es Dios yo nunca culpo a Dios ni le he hecho la culpa a Dios la desgracia que he visto y he vivido con la gente anyway ese es otro mensaje este entonces dime que no es cierto ok te voy a decir no es cierto porque tú me dijiste con emoji llorando dime que no es cierto y te lo voy a decir no es cierto entonces necesitamos más de esa música pues ahí hay bastante música y lo que viene todavía estoy a punto de lanzar mi primera producción musical tropical y acabo de lanzar mi última producción que se titula volviendo a mis raíces si usted no lo ha buscado búscalo volviendo a mis raíces y antes de eso lancé el disco recordando el ayer son alabanzas del ayer así que hay mucha música y espero que sea de bendición a todos bueno amén bueno mi gente el tiempo no me da para seguir con los comentarios pero el episodio 4 vendrá por ahí pronto cuando ya los encuentre por online y si usted encuentra unos comentarios medio envíamelo entonces a ver si reaccionamos esos comentarios hay otros que yo le encontré pero no los puedo publicar porque son tan grosera y tan horrible que puede ser que hasta el YouTube me regaña por las cosas que la gente dicen y no queremos entrar en esas cosas tampoco vamos a entretener al diablo eso tampoco no estamos en esa pero este nada gracias por estar aquí si no se ha suscrito subscribe fosforito tv lo voy a poner aquí right here y no se olviden este ver los las otras reacciones vamos a ver si ponemos aquí arriba una reacción acá y una reacción a I'm trying to fix my fingers ahí una reacción aquí y una reacción aquí a ver si usted los ve ahí y ahí pueden ver las otras reacciones que hemos tenido y también hice un video de los boricuas discípulos que es eso pues busca en mi canal que vas a encontrar el video de los boricuas discípulos solamente para hacer la gente reír así que gracias por apoyar este canal de verdad de corazón si no fuera por ustedes imagínate necesitamos gente que comparte todo lo que Dios está haciendo y nos reímos juntos lloramos juntos no somos ministrados juntos y nada gracias por el apoyo de todos ustedes y acuérdate que si le das share a este video compártelo a otra persona para que esa persona se ría también y disfrute de lo que Dios está haciendo y de cómo podemos manejar esta situación en vez de enojarnos y en vez de decir ay este me enojó yo voy a hacerle esto no tomamos con un gran como un grano de arena así como si y lo oramos los bendecimos a esas personas y que siguen para adelante porque de verdad que hay personas que no saben lo que dicen no saben lo que escriben unos tú no saben qué situación y espiritual y emocional ellos están atravesando cuando lo escribieron así que oramos por ello y que Dios se encargue de ello así que hasta la próxima bendiciones Fosforito TV Fosforito TV out